Hola mi gente, ya estoy de nuevo aquí ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre, me quedé sin tiempo Lo siento mucho Espérate que me está llamando la atención Mucho el cuadro este ¿No se puede mirar? No Y eso Que ya podemos seguir ¿Dónde está yo? ¿Hola? ¿Estás bien? Vamos Bonita arma Siempre me pasa lo mismo ¿Por qué no te hubieras hecho eso? ¿Has hecho lo que? ¿Brabas esa arma? Ah, tuve que entrar con ese chico antes No estamos en los mejores de tiempo ¿Tú has tenido que entrar? Yo he tenido que entrar con la mitad de esa ciudad Calm down Es terminado ahora, ¿verdad? ¿Por qué has estado tan cagoso con todo esto? Siempre jugando unos juegos de verdad ¿Me? Yo no soy el que tomo a Jack en los viajes de pesca Ah, ¿te ha visto celoso? No, 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 no Si te dices que el chico no es tuyo, ¿cuál es la diferencia? Probablemente solo te salgas de nuevo ¿Por qué estás tan interesado en mi vida? ¿No tienes una de tus propias? Just do one thing or another No be two people at once That's all I'm saying It ain't that simple You know that as well as anyone Same as with you and that girl What was her name? Mary That was different No, it ain't Just the same Anyway, for the love of God Will you tell me what you got me doing here Before I turn around and hit the breeze There's a herd of sheep coming down To auction from Emerald Ranch Polkentown, we're saying The owner's trying to stamp out every farm From here to Ansburg Yeah, I know that place Slow it down Let's head up to the ridge up there Get a proper view So I'm thinking That the herd will make it to auction all right But a couple new ranchers will be collected on the sale I doubt the town will care to notice too much Why we need this rifle You couldn't buy yourself Reckon we shouldn't get too close At least not till we know what we're dealing with Let's see what we can see from up here Okay I think that's them over there So what now? Put a shot in near them I reckon they'll hightail it They're only ranch hands Just watch the sheet Looks like one of them don't scare too easy Put another shot in close He'll get the message Yep That spooked them all right All right Let's go round them up Let's go get the strays You ever work on a ranch, Marston? No You? They here or there But not much Most cowboys I know Were the dumbest trees How hard can it be? I guess we'll soon find out Let's get these things Bring them back to the yards Yeah They're pretty scattered Let's get them all rounded up Move it! I'm moving up Yeah All right I think we got them all Let's head to town Oh, my cowboys You know what? Marston Why don't you leave the sheep to me? You ride, Shank Keep watching for any trouble It'll be quicker this one Trust me This ain't the right time for you To be learning how to hurt Where is my cowboys, coño? Todo lo que tengo Tengo problemas con los caballos, tío Miren, después voy a buscarlo En serio, ¿qué? No, voy ahora porque si no voy a perder más tiempo luego Joder, tío Tengo que haya hambre que me va a hacer perder la misión ¿Pero qué estás haciendo ahí parado? Cacho pena Al final te voy a perder la misión Si es que es normal, tío Si es que... Puto bus que no me pase A mí no le pasa a nadie ¿Sabes lo que? Marston, ¿por qué no te dejaste la carne a mí? Acabo de fracasar en la misión más tonta La misión más fácil que había, vamos Ay, amigo, de mi vida y mi corazón, tío, qué coraje Yo, Marston, pero vete pa' un lado y yo me pongo en el otro No seas burro, tío Es que el otro me sigue a mí, ¿sabes? Easy, whoa Easy, whoa Whoa Moving up Yeah Whoa ¿Dónde está eso, tío? Estamos cerca Let's go Mostly Se ha quedado dos puertas Estas misiones, tío, si... A ver, son aburridos, sí, pero son muy interesantes de hacer Y le dan historia, le dan mucho trasfondo a la aventura Si dejaran hacer un par de misiones como esta, tío, molaría mucho O por lo menos como misiones secundarias, ya sabéis Que no le quita, no le quita Y yo, puto inútil, el puto Martin de los cojones, ¿me va a matar aquí? Ahí está Tienes peces, ellos están bien ¿Tienes visto mejor aquí? Tienes visto menos ambigüidad sobre sus provenientes No hay mucho más. ¿Qué estás tratando de decir? Estoy tratando de decir que me dices 25% de descanso y no voy a decir nada a nadie. ¿Todo bien aquí? Disculpe? Claro, te disculpe por 25%. ¿Quieres que me ponga otra caja en tu cabeza? Chicos, empiezo por el rostro de la vida. 25%. 15. 20. 18. ¡Los bien! Calma, amigo. Piensa que me dejo la cuenta. Ah, te compras. ¡Nos pagaremos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos luego después de la asociación! ¡Vamos tus dinero! ¡Vale, chico! ¡Dutch está esperando por nosotros en la saloon! ¿Eso? 18% Muy bien John, muy bien John está hoy, vamos ¿Qué se sale? No, 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 no. Si, si, leopold, mi buen amigo, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course, you know, you drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago, bookish little austrian, fresh off the boat his eyes, out on stalks. Bueno, supongo que la escuela de Van der Linde tiene algunos estudiantes extraños. Eso es lo que hace. A tu buena salud. Gracias. Van der Linde! Get out of here! Get out of here now! Van der Linde! No me conoces, pero me sigues robando. Mi nombre es Leviticus Cornwall. No soy un hombre que se sienten con los mismos de vosotros. Get out of here! Antes de que estos hombres se maten! ¿Qué piensas? Get out of here, you depredy piece of trash! Si te empiezas a girar el piso, cuando pienso que el momento es correcto, voy a hacer un movimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué te robaste de mí? Van der Linde! ¡Estás listo! ¡Ahora salga de aquí ahora! ¡Aquí con este noxenso! Mira cómo corre. Por favor, señores. Este es un error terrible. Este es un caso de identidad equivocada. ¿Qué es lo peor, de admonición a la humanidad por la muerte de otro? ¿Quién quiere ser el Señor? No me? ¡Suscríbete al canal! 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 A ganar tiempo, ¿no? A ganar, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Vale, vale, vale Mira, está cabrón Me va a ir rodeando los cojones Que cojones tío salía Let's go Que no quede ni uno Vámonos A cuantos me habré cargado ya tío A cuantos me habré cargado ahí Arthur contra el mundo Arthur contra el puto mundo No pueden contraer No A ver Ah es que esto de la vez 25 tiro a la cabeza Yo he hecho más Ah y esta sí Esta sí que me la he comido Normalmente no suelo usar Medicina y cosas así en misión Pero estaba en la mierda Era yo contra 100 Vamos a hacer una cosa No creo que voy a abandonarlo Vamos a ver Pero aquí está yo antes No Si El pozo Todo está bien Calm down ¿Qué si me gusta aquí? I'll happily pull this trigger All right Simmer down Easy 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 Yeah 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 ¡Gracias! Necesario para los que lo usen Para los que hacen guardia Ah, vale Estoy aquí mirando el inventario de la gente Yo he podido limpiar un poquito Yo he podido limpiar un granito Yo he podido limpiar un granito ¿Puedo limpiar un granito? ¿Puedo limpiar un granito? Solo solo No es tan malo Bien, Arthur No es tan malo ¿Dónde está la caja de...? Aquí Ah, no puedo No puedo porque nos vamos ya Así que ya tiene las cosas hechas para irse Venga, vámonos Bueno Ahora te das cuenta No te preocupes, porque yo preocupo Nosotros somos iguales No es tan malo Charles, ven conmigo Tenemos que hacer trabajo Ahora, ¿dónde he escuchado eso? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿De nuevo? Tenemos que ¡Muy rápido! Ya hemos empujado nuestro ganado demasiado Antes de ese malo que hicimos en Valentín Ah, eso no suena bien ¡Ugh! Hacen mucho 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 Entonces, ¿estamos hacia el sur? Sí En el área llamada Dewberry Creek El Dutch Quiere que nos damos A ver A asegurarnos Que es claro Y un buen lugar Para quedarse Solo lo conocí En unos meses Pero La manera que él habla Nunca pensaba que hubiera visto ¿Quién quiere ir al sur? Sí Sí Y yo lo sé Por ahora No hay nada Llega No hay muchos de nosotros para eso Y No hay ningún modo que el Dutch va a esconderse en una cava En algún lugar Se va contra todo lo que se trata Eso sería admitir que no hay nada que los criminales Que... Somos No tienes que decirme Entonces ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Esa el que lo quieres No lo sé No lo sé ¿Para antes? Pero... Espera un segundo Creo que eso debe ser lo mejor lo en adelante La pareda Parece muy abierto Sí Sí Lo sé No es seguro que sea como la mejor en la piscina Bueno Hay gente Luces Es que se ha vio este mover la luna ¿Qué pasa tío? ¿Por qué se mueve tan rápido? ¿Hay alguien que quede aquí? ¿Dónde está el público? ¿Quieres que nos conozcáis? No te preocupes No te preocupes No, no, no. You can come out of there. You okay? You don't mean no harm. He said, are you okay? Do you speak German? German? No. Now go on. Get out of here. Go. We need the land. Go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men. Last night. Where? Where did they take them? They're no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on Arthur. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. There. Tracks. Come on. Come on. I don't see nothing. Puff marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just going to send that woman and her children on their way? We're wanted man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait a second. Just want to look closer here. Okay. Looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch here. They picked the wrong man there. We should have moved right then if you asked me. Wait. Just let me make sure this is right. Continue. Come on. Don't drag this out. Continues along the shore here. So, anyway. The bastards told me they killed Mac. He said it right in front of you. Ah. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard and he had to have money for those shit. He would be a damn idiot going anywhere near the town right there. Huh? How many years ago? How many years ago? How many years ago? Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? Well. He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Hey! We don't need to announce our arrival. Hold up. Let me check this. They carry on along this trail. So, you were saying? He did. And we was... family, you know? Guess it still ain't fully forgiven him for that. There's a cap up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. This looks like our fellow, Charles. Quick. Cut him free. Let's get out of here. Take cover! Three coming right at us! What the hell do you think we're doing? Aha. Why the hell you drag us into this, Charles? Ha! He ain't been freed until we get back! That all of them? Doesn't look like it. We got more right in there! How could I have failed this, man? Well, that's what I've dealt with. You get him untied. I'll see what they've left behind for us. I can't wait. I can't wait. You look like a little pain. They're all gone! I can't wait. I can't wait. I can't wait. No, no. I'm out of here. Thank you for your help. Sí, bien. Si, esperes un segundo. Charles, vay a encontrar a Dutch y trae el caravan para descargarse aquí. Este lugar debería funcionar para nosotros. De acuerdo. Gracias por su ayuda. ¿Puedo entrar conmigo? Espera que no debo. ¿Dónde está la entorcha? Ah, bien. ¿Dónde está la entorcha? ¿Dónde está la entorcha? ¿Dónde está la entorcha? ¿Dónde está la entorcha? ¿Por qué me llevaron? ¿Dónde está la entorcha? ¿Dónde está la entorcha? ¿Dónde está la entorcha? ¿Tú quieres? ¿Cómo se sabe que alguien se le dio con esas palabras? ¿Dónde está la entorcha? Gracias. ¿Cómo se ha encontrado? Esaña, desculpa, amigo. ¿Puedo hablar de inglés? Me gusta que hay que encargado No, 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 no Ahora, salte de aquí, este lugar no está seguro. Salte de aquí, familiares, familiares. Creo que fue un placer. Ahora, salte de aquí. Ahora, salte de aquí. Estabas correcto. Oh, este lugar debería ser perfecto para nosotros. Hola, Arthur. ¿Dónde? No sé dónde estamos, pero vamos a hacer lo mejor de ella. Ahora tenemos Rowe cerca. Punto Clemente. Me gusta esta zona. Por la barrita de oro fuera broma. Que dan 500 pavos, eh. 500, 250, pero joder, igual. Y qué coñazo lo de las misiones estas con tiempo. ¿Cómo estás, viejo amigo? Es divertido. Buscando yendo aquí. Mi padre murió en un campo en Pennsylvania. Estaba luchando en esta locura. ¿Tienes decirte eso? Muchas veces. Veo que estoy aburrido, Arthur. Me preocupando. Nosotros perdimos gente de ahí. Tenemos los objetivos, Arthur. Estamos tratando de reformar la sociedad en una manera de mejor manera. Ahora, por supuesto. Hay causas. Nosotros somos tibes. En un mundo que no nos quiere más. No hay más. No hay más. Nosotros somos tibes. En un mundo más dulce de factores. Ahora, te daré eso. Pero, ¡vamos! Tenemos el día. Está bien. Nos vamos a ir de pesca con los chicos. Vamos a ir de pesca con los chicos. All right, señorita. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick you've been pissing in. Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would- All right gentlemen, let me show you how it's done. Passing you. Yeah, okay. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, it was us. A curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well fine in that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again. Thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Jose. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived. How well we have fought. Especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching. But I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we have got to be discreet. Imagine what a slew of rich, simple tins there must be down here. Ho, ho, ho. This is perfect for you, Jose. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure. No, me parece a mí que no vamos a pescar hoy. Bueno, sí, vamos a pescar, pero a pescar... Fugados. Oh, shit. Ah, damn it. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. Well, well, look who it is. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scott? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy pop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we... Can we just... I wouldn't do that if I were you. I'm... Shit. The Anderson boys. I can't have more scandal. Well, allow us to help, my friend. Arthur. Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolishness. Let's go, after that train. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my bad. Looks like a son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. Come on. Come back to cops. Ha, ha. Got it. Ooh, that must have hurt. I don't know. Leave him. Stay with that train. The train is slowing down to go through the station. Now is our chance. See if you can get along the train, tío. Dale, dale, dale. Ah, está cansado. Come on, get to the side of that train. Me da la encina. Alongside that flat carriage. Come on. Swakes. You think you can jump on there? Damn. Now he's throwing bottles. The load down. You cop bastards. They didn't do nothing. Ah. Go to hell. Get the head off. Come on, don't let them get away. You hold it right there. Come on, shitbag. Come on, don't lose them. Come on, bastard. Damn, bastard. Get the hell away from me. Gonna be dead. Stay on them. Get the hell away from me. I'm gonna ride ahead and stop the train. It's just then, long man. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Come on. Come on. Just don't kill it. Are you sure? Dad, let me take it in. Oh, fuck. Try it, at least. Let's go. I'm right out here. I need you. Weasel my time. I don't think he's dead. I think I won the fight. I'm just a bow. Oh, fuck. Hey, coño. Me iba a sin él. Me iba a dejar ahí como un cacho de carne y más. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no tienes? No, 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 no. A caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interess. Two old plantation houses falling out of rebel gold. Marrying cousins who are not marrying. Arthur, that's what I say. You start poking around. See what you can find out about there. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take them months to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where do you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line. Said there was talk of it. In bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Some super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is. But I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. People, we're going to stay around the gray place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these breakweights. No da tiempo. Me gustaría, pero no da tiempo. A no ser que... Gente, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!